Música Hola, muy buenas a todos Aquí de Harur1 comentando Y al fin traigo más spore En esta misteriosa galaxia de... Bah Youtube, vamos a ver aquí Y bueno, nos quedamos con este Bicho más feo que el Curdu un mono Porque es más feísimo Y bueno, a ver si esta vez he intentado grabar antes Pero se me petan los frames, así que voy a volver a grabar A ver si puedo... Joder, cómo volar por Uzi, ¿no? Vale, esta vez sí Ahora sí, majo Esto ya es otra cosa, dame partes Muere partes Que tal, majo, te aburres, ¿no? No Coño, actitud de combate No puedo lanzarle el palo, coño Palo con lo que mola No me mires Que eres más feo que tu Puñetera madre ¡Toma! Muere 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 Ahí vamos bien Bueno, estamos en el principio, la verdad Tampoco tenemos demasiado... Uh, a comer, chaval Tú come ¿Cómo que no haga falta? Tenemos que cazar tres bocorons de estos ¡Eh! ¡Eh! ¡No veáis! ¡Perras! Bueno, voy a coger la parte esta y ahora vuelvo al nido ¡Cójala! Vámonos Parezco un dragón de mierda Pero soy más feo, chaval ¡Eh! ¡No huyas, amigo! ¡Amigo! ¡No huyas! ¡No huyas! ¡Cago en los mengues! ¡Ataca ya! ¡Ataca! ¡Cago en la leche! ¡Qué retrasado es! ¡He dicho que vengas! ¡Perra! ¡No salte! ¡No huyáis! ¡Moriréis! ¡Va a tratar la cría! ¡Alguien que sea! ¡Ahí! Si viene... Si me cargo a este Vendrá la cría, a lo mejor ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Tú! ¡Tú ya no sales! Aquí, chaval Está más muerto ¡Ahí! ¡Lanzaflemas! ¡Ahí estamos! ¡Eh! ¡No antes sin comer! ¡Dios! ¡Qué feo es! ¡Qué hago en la puta! Los alfa huyen de mí ¡Joder! Pues si huyen los alfas Los demás ¡Qué malos que son, macho! ¡No huyáis! Que no por tener cuatro patas Vais a huir antes que yo ¡Yo puedo volar! ¡Ole! ¡En la colina! ¡Vamos! ¡Nunca he luchado aquí! ¡Ah! ¡Me estoy hundiendo en el suelo! ¡Buj! ¡Buj! ¡Hala! ¡Extinguidos! ¡Wipi! ¡Ey! ¡Oh! ¡Eche me he dado! ¡Wipi! Debería subir aquí arriba Por motivos de Que hay alguien Creo ¡Sí! ¡Qué! ¡Pasa majos! ¡Qué feos! Que son coños Y son plantas No he comido Me cago en los mengues No puede ser Ahora vengo Bueno Seguimos después de la interrupción Otra vez del teléfono Porque no saben otra cosa hacer que Así que venga Ya me estás dando Materiales para yo Quitarme el hambre Ahí ¡A comer, chaval! Venga Un bocadito Y otro bocado Por si acaso ¡Oh! ¡Un huevo! ¡Oh! ¡Qué pena! ¡Un huevo! ¡Hala! ¡Cascar el hambre! Veinticinco ¡Joder! Por cargarme los huevos ¿Dónde están los cabrones estos? ¡Mírales! No se gira la cámara ¿Por qué? ¡Estáis enfados conmigo! ¡Ven aquí, hombre! Voy a quitar yo el enfado De tres hostias ¡Ven! ¡Ven aquí, hombre! ¡Ven! ¡Ven aquí, hombre! ¡Wow! ¡Huesos! 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 ¡Dame, dame, dame! ¡Lanzachuzos! ¡Lanzañordos! Yo prefiero lanzañordos, ¿eh? Me quedan dos vegetul de estos extraños Y no sé dónde están ¿Podrían estar por aquí? ¡Hostia! ¡Oh! Me ha dejado... Me ha dado una hostia Y me ha dejado tonto Más de lo que está él ¡Hostia! Que este tiene 15 de vida Tú, 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 tú Dale, dale, dale Dale, dale, niño Ahí Tío, me parezco una puta mariposa Con... Con osteoporosis, tío ¡Qué asco doy! Ahora voy a subir a cargarme el otro Que es que me queda uno Soy una mariposa con... Dios ¡Hombre, queda el alfa! Que tiene 19 Pues ven aquí Que tengo yo 13 Y te voy a violar Mira, ya te he quitado 7 de vida Chaval, venga ¡Vamos! Así, así, así me gusta Así me gusta Así me gusta ¡Pim y pan! ¡Hala! ¡Hala! ¡Pescarla! ¡Salud! Saludes Saludes aumentadas Bien Debería intentar reproducirme, tío Porque es que este... Este es penoso, tío Vamos a ver Vamos a buscar más gente Por aquí, por el fondo Según esto, hay gente Así que vamos ¡Uyepi! Y soy guay Y vuelo por encima de los árboles Y sí, los gráficos están bajos al mínimo Porque no se ve una mierda Y se petan los frames ¡Wow, wow! ¡Hombre, los arácnidos! ¡Aruñón! ¡Uyepi! Me atacará a mí una araña Bueno, una Es posible que me ataquen las demás ¡Hala! A comer araña, chaval Que no se diga Que no comemos Que no comemos insectos Y artrópodos Siento fino ¡Eeeh! Esto mío Mi bicho tiene un pequeño problema con la piel, eh Y es que no... Se le está cayendo a trozos Extinguiros ¡Hopos de puta! Y esto para mí Y esto para mí Y esto es mío También Que por algo me lo he ganado Y saco cachos de carne con la garra Porque sí Con las pedazos garras que tiene el bicho este Que son más amorfas que él mismo No sé Que me han dado una parte de la cola ¡Oh! Portuberos Portuberos Encanto 3 Bueno, pues ¿Qué bichos son esos? Si parecen un árbol ¡Nieke! 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 ¡Toma! ¡Mira, mira, mira! ¡Nieeeh! Tienes el cerebro del tamaño de un grano de cacao, chaval Y ahora eres más feo Dios, qué feo Es su padre Vale, me quedan dos arañas ¿Dónde están las arañas estas extrañas? ¡Eh! ¡No pares! La cámara, hijo de puta Que te ponga a comer fruta y te vas a la... ¡Uuuh! ¡Ay, ay, ay! Que me violan Ah, no, si ya tengo 23 de vida Me vais a comer La verga Vergo No estaba atacando Me lo parece A la cascarla No, no huyáis arañas No huyáis Si voy yo detrás Ya os alcanzo Volando O sprintando Vamos pa' ya ¡Adiós! Que os ha llegado el fin No vais a extinguiros todos Míralo, macho Parece gilipollas Ven aquí Va a ser más fácil que alcanzar esta Ven aquí, hombre ¡Hala! Y la especie a la mierda ¡Adiós! ¡Ah! Es carla, hombre Y ve como la cría ¿Por qué sí? Porque soy guay Y aquí ¡Ole! ¡Cuántas piezas! Pavo Irreal Joder, es que me lo tapa El contador de frames ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Todo gordo esto! Detrás de un árbol Gami No sé qué Palmas Es que no sale Me lo tapa el El contador de frames ¡Oh! Más partes Mega Kiraptora Esta vez sí Ha salido Y more partes A ver Caracolojo Hay algunas que sí Las entiendo Y otras que no ¡Hala, hala! Estos son gigantes ¿Qué dices? Yo con 32 No me puedo enfrentar Todavía ¡Que te meto una hostia En el aire, eh! Tito loco ¿Esto qué es? ¿Qué coño es esto? ¡Ven aquí, hombre! Ahí, ahí, ahí ¡Hala! Un mordisco Para ti, para tu body ¡Dame! ¡No! ¡No grites! ¡Gilipollas y come! Que al final Te van a matar por la espalda Por hacer el moñas Vale Vamos a ver Antes de cargarme a esto Voy a ir a casa Y voy a ponerme A evolucionar Porque es que necesito Partes ¡Eh! ¡Che, che, che, che! Hablando de partes nuevas Dame, 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 dame ¡Niño! Que marquen la parte No el suelo Joder Ahí Puño trampa Vale ¡Juipi! Soy una mariposa Este porosiga Y sí Las mariposas A partir de ahora Tienen hueso Para mí sí Es coño, hombre ¡More partes! Y more huevos ¿Qué pasó? ¡Qué feos que son, coño! Son más feos que yo Y ya es decir Ahí Ganzuoso Y... No sé Porque no me ha salido ¡Ojeroso! ¡Bien! Nombres guays ¡Ah! Será mariquita de playa Joder, qué grande es este, ¿no? Arcitania Somos arcitania Hasta que le cambie yo Yo de nombre Y le ponga osteoporósico ¡Hostia! Pedazo de huevo Vale ¿Quién quiere Mandanga? ¿Alguien? No, esto es rugido ¿Cómo se hacía para La... 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 Ah, esto No, esto no era Pero bueno ¿Tú quieres mandanga? Pues mandanga Yo te voy a dar yo Venga Baile del retrasado Y pongo un huevo Porque me sale De los huevos Porque sí Y sale de... De la nada Porque no tiene ni ano Ni siquiera se lo he puesto ¿Qué retraso? Por Dios Bueno Pues nada ¡Dios mío! Sin escamas Joder, qué mal queda ¡Hostia! Parece que está Vaya mierda Y más viendo esto Se lo pongo Ya parece un zurullo Universal Oh, esto sí se lo pongo Y puedo sprintar más Hombre, más grande No estaría mal, ¿sabes? Pero bueno Ahí Vamos a ponerle... Pues no sé Unos ojos le vendrían bien Porque esos son más feos Que el mismo Y la nariz Sobre todo la nariz ¿Dónde están las narices? ¿Por qué le he puesto ya Esta nariz de mierda? Vender por... Joder, es que la barra... Barra cuca ¿Qué boca tiene este bicho? La barra cuca es que es bestial Tiene cuatro... Cuatro niveles de mordiscos Es que es... Bestia Creo que te vas a quedar sin ojos, ¿eh, macho? Míralo ¡Hala! Ahora vas así, macho Pareces un... Un pene Sin nada Toma, anda Te doy una boca más... Más malosa Así, así Y de ojos Pues mira las narices Donde estaban Su puta madre Le va a poner narices ahora Vista No, si vista ya Me imagino que debería de tener Ojeroso Es que este... Es el único que queda bien para mí Feligarto A ver cómo quedaría Coño, qué feo Su padre Aunque, bueno Le queda mejor que los otros Para mí ¡Vizco! Bueno No queda mal Mejor que los otros Aunque sigue quedando Como un pelín gilipollas Pero bueno Vamos a ver Que tenemos de patacas Pisa entera Te vas a quedar sin patas, majo ¡Tup! ¡Hala! ¡Hala, anda! Ahí Y ponemos... Les ponemos una... Esto que tiene Tiene... Estas, creo Uno, uno y uno Pues este... Hostia Los colmiqué 250 Pero estamos locos ¡Ah, mierda! No puedo, tío Los colmidedos estos Pero si le... Puedo poner ganzuoso Por ejemplo Golpe uno y uno Y este tiene Uno y dos Y este dos, dos y uno ¡Hostia! Pues para eso le pongo Retorcedolor Retorcedolor ¡Hala! Tienes pinzas O lo que coño sea Y de patas Vamos a quitarle la mierda Esta de las... Patas Y vamos a ponerle... Muñones Porque es lo único que lleva ¡Joder! Sucapíes Pues sucomelas Eh... Hurtadillas dos Baile dos Velocidad uno Yo prefiero que tenga... Joder, es que este es la polla Es sprintar cuatro, chaval Me voy a... A China Y... Ni me cogen Dos, uno, dos Uno, dos, dos Uno, uno, dos Uno, uno, dos Está más locos Caminapalmas Joder Dos, dos, uno Tío, lo mejor es que así es este Sprintar ¡Hala! Las pezuñas estas Yo creo que eran las anteriores Pero bueno ¡Colas! A ver, ¿qué le podemos poner en la cola? Nada Porque ya se nos ha hecho demasiado amorfo Y no hay quien le ponga cola ahora Ah, no, que no tengo yo pasta Porque a 31 de material genético Que las alas No me valen para demasiado Y esto tampoco Así que fuera A ver si a lo mejor le podría poner algunas Mejor ¡Ah! Amigo mío Eso sí Y garras No, los colmidedos sigo sin poder Faltaría un minúsculo cambio Que serían las alas Pero las alas No No Le voy a quitar las alas A la Toma por culo Quita esas mierdas de garras Fuera Toma, anda Esta goza Goza las anda Y de aquí Le quito esto Y le pongo Es que esto Joder, el guerrero Me cae Los mingues Dos, uno, uno, dos Dos, tres, tres Prefiero estas ¡Hala, hala! No te espatarres, chaval ¿Dónde vamos? Menudas patas más mierda Pero bueno Mejor que llevar las otras Y ya está Por mí ya está Pintura Chapa y pintura ¿Dónde está? Por Dios Que no sea tan feo Dios No Esa voz de mariquita No pega Con tus pedazos de dientes Que tienes Capullo Este se lo puso yo A mis anteriores La verdad es que queda guapo En todo lo que cabe ¿Le puedo cambiar el nombre? Oh, sí Ah, no No puedo Ah, sí, sí, sí Le voy a poner osteoporósico Osteoporósico no, coño Osteoporósico Ahora Así queda mejor Ahora eres osteoporósico Vas a ser Vas a ser las aventuras De osteoporósico Es más Lo voy a poner de título En el vídeo Seguro que queda bien Bueno No es que quede mal Pero Podría quedar mejor Voy a poner este de momento Y luego ya se lo cambiaré Cuando me salga del pie ¿Y este qué tal quedó? A ver Muy cantoso Mejor este Tampoco es que cante poco este Pero bueno Y bueno chicos Creo que lo voy a dejar por aquí ya Que se me va a alargar demasiado Aunque eso es lo que estáis deseando Que se me alargue Porque os encanta el Spore Pero bueno Mira cómo corren Parecen mongolos Ah Esos que se van a otro nido Creo ¡Hala que estén! ¡Jaja de puta! ¿Y se ha dado algún día? ¡Eh! Ha desaparecido el juego ¡Wow! Físicas guays Soy gilipollas Y soy mini Tengo los ojos Gigantes Tu especie está emigrando Un nuevo nido Así que es para encontrar pareja Y para darte de una nueva base Mi mapa A ver Enséñame a hacer el mongol Como tú sabes Ah no Pues no hace falta Joder que grande soy Esto no es printa No me jodas Bueno Da igual Bueno chicos Espero que os haya gustado Ya sabéis Like y favoritos Y bueno Os lo pide De corazón Este osteoporósico Porque Bueno ya osteoporósico ya no Pero bueno Da igual Sigue siendo osteoporósico Y bueno chicos Espero que os haya gustado Otra vez Like y favoritos Me cago en Suscribidos para más vídeos Y ¡Adiós! ¡Adiós!